Bueno, vamos a empezar a subir el escenario, que hay un montón de gente. Ya, ya, ya está cantando, corre, Martina, está cantando ya. ¿Cómo estás, Martina? Ya, 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 ya. Tengo muchas ganas de hablarlas y de empezar a firmar. ¿Quién va a ser primero? Chicos, ¿tú ustedes les hacemos un musical? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Hoy me he comprado este libro, el de UISI, pero este no cortamelo junto a vos! ¡Hola! ¿Cuántos han buscado más? ¡Los dos! ¿Sí? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Qué simpática! 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 ¡Esto es ya! ¡Esto es ya! Hola Martina me encanta el servicio Hola 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 Martina 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 Bueno chicos, pues son las 7 y 21, llevo 2 horas y media firmando, la verdad es que me lo estoy pasando super bien, la verdad es que todavía queda bastante gente pero no como antes, y solo quiero decir es que estoy super contenta de firmar en Málaga. Un saludo muy grande para el niño y el noa. Bueno chicos, pues ya he terminado el video, el día de hoy ha sido increíble, me ha encantado por el conocernos a todos, he estado 4 horas pero la verdad es que ha merecido la pena, la verdad es que habéis mandado un montón de regalos que tengo muchísimas ganas de ver los tatuajes y me lo he pasado increíble, os tengo que decir que la segunda firma va a ser en Valencia, no sé qué día ni a qué hora ya me lo avisará pero si queréis estar ahí tenéis que estar muy muy pendientes de mi canal porque lo voy a anunciar y ahora vamos a ver los regalos que habéis dado, chicos mira cuántas cosas hay aquí, mira todas las cosas que hay, no sé cómo llevarme a la casa, en serio muchísimas ganas que me lo he pasado increíble. Bueno chicos, pues ya me voy a casa que llevo aquí desde por la mañana, estoy literalmente muerta y tengo muchísimas ganas de abrir todos los regalos, ahí ya cuando llegué a mi casa la abro cómoda. Bueno, me voy con los regalos. ¡Chau! Chau! 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 Chau!